nuevamente estamos en el complejo república de venezuela y otro partido más pero esto es la final por eso está colmado lo vemos la tonta travela por eso está colmado por eso la gente le dio una respuesta positiva al equipo de marcelo tinelli al equipo de javier weber porque juega la final nada más nada menos de bolívar con san juan el último campeón el último equipo que viene venía ganando todo y bueno júnior ahí vemos en la red ex jugador de upc n que convertía que no está un tanto para el equipo de javier allá vemos a la izquierda arriba un grupo un puñadito de gente de san juan que vino a ser el aguante júnior nuevamente en la red les cuento que en el primer set lo gana upc n la gente de bolívar que aplaude agradecemos las imágenes del volei a la productora local que nos facilitó las imágenes como si también a pablo planes que fue el que grabó en el tanto para bolívar se lo dieron para el equipo visitante y después gana otro punto el equipo de san juan y se va a quedar con el primer set se queda en la red un partido bien de final el caño es pajín sacando el cubano sánchez cubanito que se queda en la red la charla ahí tenemos el que está de azul ahí de pelo largo les voy a contar una cosa mientras ustedes ven las imágenes desde que empezó el partido todos los años es lo mismo bueno se mete en la cancha protesta le grita a los jueces al que está arriba al que está abajo los habla viene la gente de la club le dice de todo viene la policía le dice lo mismo pelea con la tribuna hace lo que quiere escúcheme lo que quiere viene se los llama le llama la atención se les ríe los empuja les grita en la cara a cualquiera y nadie le dice nada cuando uno se acerca le dice este hombre no va a ser siempre lo mismo nadie le dice nada no lo echan y no dice porque va a ser siempre lo mismo y no lo cambias más ¿cómo es que lo cambias más? a uno de la clave le dije si vos a él lo echás y si sigue haciendo porque está incitando a la violencia le hace poner mal a toda la gente si en ese momento se bajan dos flacos de Bolívar de la hinchada y le pegan ponen que nosotros somos negros que somos el otro y más negro es el flaco que estaba dentro de la cancha insultando a la policía a la gente de la clave a los árbitros y a los jugadores y cuerpo técnico de Bolívar y sin embargo no pasa absolutamente nada y nadie le dice nada pero bueno así estamos lamentablemente estas cosas las vemos en el voley si un jugador de fútbol llega a decir algo o alguno de cuerpo técnico de fútbol llega a decir algo lo echan de la cancha y es un negro bueno en el voley pasa lo mismo y no lo echan queda dentro es peor todavía pero bueno Bolívar perdió el primer set también pierde el segundo set festejo enloquecido del jugador de San Juan muy bien el trabajo del chiquitín ese chiquitín que lo abraza Junior Weber lo saca a Jacobson a Jacobson perdón y lo pone al chiquitito y con ese chiquitito Bolívar empezó a querer dar vuelta a todo se puso dos a uno y la gente empezó a soñar porque estábamos en el tercero para perder 3-0 quedamos 2-1 ya la motivación era otra bien Bolívar en la red buen bloqueo de Bolívar lo vemos a un Junior que estaba con las pilas puesta la gente que aplaude Bolívar se pone dos a dos y después asegurar que fue terrible como se puso el complejo República de Venezuela Cocona con las muletas casi las revolea en medio de la cancha el caño Alejandro Spajic el eterno la gente que aplaude Bolívar estaba contento no estaba perdido seguía dando batalla se fue al tiebreak con dos sets a cada uno con esos sets muy peleados pero muy peleados les puedo asegurar que Bolívar dejó todo en la cancha lo mismo que el equipo San Juanino también la vimos a Lorena Garreche que estaba muy pero muy muy enojada al principio con algunos jugadores otro punto para San Juan Junior que pega recupera el equipo de UPCN bloqueo terrible de Rafa Junior ahí vamos dice Sánchez vamos dice el cubano Bolívar quería quedarse con la Copa Club y se la quedó señores y señores se la quedó Algaradea en el equipo de Javier Güever alegría para Marcelo Tinelli que seguramente alcanzó a ver esta parte del partido porque estaba con show match se sigue llamado show match ¿no? el abrazo del cuerpo técnico el saludo en la red el aplauso de la gente de Bolívar para el equipo de Tinelli para el equipo de Weber para el equipo de Bolívar tuvimos un fin de semana terrible los bolivarenses ganó Matita Santana en Bragado ganó Ramiro Urruti en motociclismo ganó Juan Pablo Dotti en San Juan en ciclismo ganó salió campeón en karting Marcos Pando ganó y creo que también salió campeón en karting el chiquito la entrega del intendente Eduardo Balibuca de la copa Alcaño Spajic lo vemos al nuevo presidente de la clave el flaco el saxofonista Edu Rodríguez el cántico Rafa cuando terminó el partido saben que hizo ¿no? se fue a saludar a Pablo a Miguel muy bien gracias felicitaciones campeón amen